Un gran recurso para debilitar al héroe es el poder de incomodarlo con tu mera presencia. Cuando intenten la técnica de los cambiapieles en pareja, no usen su mano. Es decir, qué tan bruto tienes que ser como para querer disfrazar tu mano e intentar usurbar la identidad de alguien. Bienvenidos, infames cucarachas. Ay, señor. Solo quería decirle que hoy se ve gloriosamente malvado. Oiga, señor, ¿qué no es saltadilla una de nuestras muchas zonas de pruebas para nuestros monstruos manufacturados? Si me vuelves a interrumpir, tendrás que manufacturarte otra cabeza. Este Lord Blackhack tuvo que salir a hacer cosas muy feas. Yo voy a continuar analizando a este sujeto, empezando por la regla 10B3. No involucren al corazón, no sean así. Hay que buscar a Mojo. Veamos qué está tramando esta vez. Oh, Mojo, ¿qué estás tramando esta vez? Si le haces daño al profesor... ¿Creen que le haría daño a mi propio padre? ¿Qué? 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 La explosión de sustancias que las creó a ustedes también me afectó a mí. Mi pequeño cerebro de simio empezó a mutar. Continuamente me sentía aplastado por sus tremendos poderes físicos. Mis brillantes logros pasaban desapercibidos. No es justo, no es justo. Es demasiado triste, Shoo. Shoo. Yo te entiendo, Mojito mío. Te entiendo. Échale ganitas, ántale. Para destruir la amistad, debes de eliminar al menos una de las partes emisoras de afecto. Solo así romperás la cadena afectiva. De otra manera, solo fortificará su amistad. Eso es obvio. ¿Se enojaron conmigo? Enojados. Vinimos a salvarte. ¡Te lo dije, gordo! ¿Qué te está pasando, maldito esperpento? ¿Están golpeándote con la amistad? ¡Eso es intensible! ¿Con un demonio? Parece que solo logré fortalecer su amistad. Pues claro, grandísimo talado. Si tienes problemas en tu vida, este aparato puede encogerlos fuera de tu camino. Esto no lo van a poder ver, muchachos, así que... Con permiso. Lo voy a poner entre mis piernas. ¡Claro que me gustas! ¡Claro que me gustas!